No os juro, pero... Es parte del mundo, ¿verdad? Ya no somos fumadores, somos pacientes en California. Ah, es verdad. Es por la... por glaucoma, ¿no? Sí, porque en California es legal, se lo reciben a... Es el 4.20, la nueva ley. Los cannabis. No, hay que saber la ley en un nuevo año. Es que se nos quitan de su vida. A ver que hayan empezado, no? No, bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué es conveniente? No, sí. No tengo licencia para manejar, pero tengo para... No tengo licencia para manejar, pero tiene licencia para volar. Este le va a abrir, no todo. Pero bueno, ahora sí, nos vamos por nuestras cámaras de velados a preguntarle a los de velados a la calle que si le confesarías a tu mejor amigo que su novia te tira la onda a sus espaldas, chavos. No, porque me tira la verdad. No creo ella, la verdad, porque... pues, sabes, la quiero mucho, pero... Ay, cosita. Ay, no, yo no creo que podía hacer eso. La verdad, sí, sí le diría. Porque como yo a mi novio la quiero mucho y no quiero esconderle así... Sí, sí le diría. Sí, sí le diría. Gracias.